Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, choque múltiple en carriles centrales de Lázaro Cárdenas a la altura del Álamo complica la circulación en esta vía desde la Central Nueva hacia Cruz del Sur. Periférico, muy congestionado desde Adonjor hasta López Mateos, que también presenta carga entre Santa Anita y Lápiz Lázuli. Lento avanza en Camino Real a Colima de la Tijera a Santa María, al igual que en 8 de julio de Camino al Rancho La Teja hasta La Cuyucuata. Se reportan semáforos descompuestos en Avenida Pablo Neruda, en el cruce con Montevideo y Nueva Escocia. La temperatura es de 16 grados centígrados y el cielo se encuentra mayormente nublado. Evita distraerte con el celular mientras conduces. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.